Si me preguntan por qué carajo no me diré En cuanto a mi fe me voy a olvidar y me acabaré Si me preguntan por qué es la lágrima es otra vez En cuanto a mi fe me voy a olvidar y me acabaré En cuanto a mi fe me voy a olvidar y me acabaré En cuanto a mi fe me voy a olvidar y me acabaré Todo se va a olvidar y me acabaré Sin duda a mi fe me iba a olvidar y me acabaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!